Si no suena esta lo dejas, ahora lo que tiene es que te suena, que no puedes escuchar eso. ¡Alobica! Fíjame la carta que quiero saber mi suerte, si esa gitana me ha amado, que quiero saber mi suerte, si esa gitana me ha amado. Fíjame la carta que quiero saber mi suerte, si esa gitana me ha amado. Nadie se va a acordar de ti y tu familia siquiera me ha amado. ¡Alobica! 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 Yo quise, yo quise robarte un día Y me dio pena de ti Por ser mi nieto Nadia 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 No queda diferencia porque no la encontraráos Nos tratemos de juzgar, no solo Dios nos juzgará Pa' que pa' Lloyita no tengamos la vida en paz Te la llevaste, la llave de mi corazón, tú te la llevaste Por donde quieras, entra y sabe Adi, adi, adi yo, adi, adi yo, adi, adi yo, adi, adi yo Avé y adi yo, adui yo, adi yo, adi yo fijo Los gitans no somos feos, los gitans no somos feos Los gitans no somos feos, lo gitans' no somos feos Pero tenemos la gracia pa' comernos los fideos Pero tenemos la gracia pa' comernos los fideos Pero tenemos la gracia pa' comernos los fideos Cada día te quiero más 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 Ahí, quita la botella, la de Pacharán Cada día te quiero más Cada día te quiero más ¡Olé!